Bueno gente de ShinoLife, aquí te vamos a dejar la ubicación del Asin Senko, prácticamente aquí tenemos el puesto de ramen y nos movemos a la izquierda prácticamente para allá, así que venimos por aquí y nos vemos súper rápido, yo te recomiendo que esto lo hagas prácticamente con amigos, las misiones ya que te estarían dando un poquito más de experiencia, además que es más fácil, mucho más fácil. Entonces, del puente ese venimos de este arbolito que está aquí y lo subimos por aquí, por aquí, directamente donde el Asin Senko de forma rápida sin usar casi los billos, ya que algunos no llegan a tener un billo que pueda volar tan rápido, así que nosotros vamos a ir de arbolito en arbolito, de aquí saltamos a este árbol y de aquí saltamos al de aquí, y así llegamos hasta acá. Prácticamente estamos yendo al respawn del billo de un Shukaku, estamos aquí en el puente, puente destruido y de aquí saltamos a este sitio, de aquí damos otro salto a este lado, súper fácil de llegar. Y ya tenemos, bueno, aquí estamos justo al lado del Pika Senko y del Pika Senko seguimos hacia adelante, prácticamente es todo hacia adelante donde aparece el Shuk Telet generación número 2, así que damos otro salto. Y como ves aquí, de aquí nosotros nos vamos prácticamente a dirigir al siguiente arbolito que se encuentra aquí, este arbolito por acá, y estaríamos llegando aquí. Estamos ya a oscuras, a oscuras bro, y de aquí damos otro salto a la montañita que se encuentra por aquí. Y prácticamente ya lo estaríamos viendo ahí, justamente ahí adelante, al lado de los troncos, por si no te das cuenta, al lado de los troncos por ahí, por aquí, por aquí. Y aquí estaría la Shinsenko, le damos otro salto y llegaríamos a la Shinsenko, aquí lo tenemos a Shinsenko, le damos a aceptar la misión y lo estaríamos viendo ahí al fondo. Prácticamente lo encontramos de ahí al fondo, como lo ves, y vamos para acá, y aquí lo tenemos, a Shinsenko, el mini boss, prácticamente le toca mi rey a Shinsenko, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, todo guapo.